El IBEX ha caído un 2,21% este viernes y se sitúa por debajo del nivel de los 7.000 puntos, concretamente en los 6.929 puntos. De esta manera, el principal selectivo español ha borrado las ganancias que acumulaba desde el comienzo de la semana, lastrado por el sector turístico, la banca e Inditex. Aún así, los grandes protagonistas de la sesión han sido CaixaBank y Bankia que han anunciado el cierre de su fusión. Dentro del mercado continuo hay que destacar a Urbas, que ha sumado un 23% este viernes y se dispara un 140% en las últimas tres sesiones después de anunciar su entrada en el negocio de la minería. Ya ha terminado la sesión en Europa, pero los inversores van a seguir muy pendientes de lo que decida Standard & Poor's y Moody's sobre la calificación crediticia de España, una decisión que se conocerá al cierre de Gold Street sobre las 10 de la noche en España. Gracias por ver el video.